Están asesinando en mi país, en el alto, mis hermanos están muriendo. Las prensas no quieren hablar nada, pero gracias a estos celulares que están saliendo las cosas que están pasando, ellos no quieren mostrar nada lo que pasa en Bolivia. ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta el perro se respeta, pero a mi gente están matando, a mis hermanos están muriendo. Entonces nosotros nos estamos matando gracias a estos capitalistas, a esta mujer. No tiene nombre, solo su nombre se llama asesina. Esas mujeres, a nosotros nadie nos va a pisar. Ahora hemos despertado. Gracias, hermanos, por lo que están luchando. Nadie nos va a obligar, ¿qué es lo que queremos decir? Hemos despertado. 500 más de años hemos luchado. Nos hemos resistido. Ahora no vamos a poder. Sí vamos a poder. Porque, Carlos Mesa, no son ustedes, mis sobrinos lo que han muerto, mis hermanos lo que han muerto. Tú estás cargando, mis hermanos lo que han muerto. ¿Qué dices? Al alto, a su vida. Diciendo, a ver, justicia, justicia. ¿Dónde está esa justicia? Tú estás acostumbrado a asesinarlo. Eso es lo que... Y ahora, ¿quieres volver? Dices, hermanos, hermanas. Yo soy una mujer indígena, pero hermandad sirve para nosotros mucho. No es boca para afuera. Significa igualdad para nosotros mucho. Y lo que me duele más, las policías nos están matando. Nuestros hijos mismos nos están matando. Eso es lo que quieren ellos, que nos matemos. Policías, reaccionen. Policía es aquel que defiende a la patria, no a su pueblo. Aquel policía que apunta a su pueblo no es policía, es traicionero. Los militares, los de coroneles, se van a escapar diciendo que son perseguidos. Los jodidos somos los bolivianos, los que luchamos en nuestra patria. Esas mujeres valientes que luchan, hombres y mujeres, niños que en Bolivia luchan. Esos son los patriotas que defienden para vivir mejor. Por favor, tantos años hemos sido discriminados y basta. Gracias a esos medios de comunicación existen, se están comunicando, todo se está saliendo. Pedimos justicia, pedimos a todo el mundo que nos ayude, que se aclare justicia que haremos para nuestros hermanos. Esa mujer ya está loca, ya no tiene, ella misma está enferma, no se acepta su raza. Porque qué orgullosa es ser racista, qué orgullosa es ser indígena, con respeto, con principios. Esos somos nosotros. Ellos no tienen nada, no entienden de nada, de respeto ni nada. Solo están volviéndose locos con dinero. Más allá, ni siquiera van a poder hacer nada. Tarde o temprano van a pagar todo lo que han hecho. Están cargando, están bañados de sangre. Gracias, hermanos.